Hola, ¿qué tal? Bueno, ya es mi penúltimo día en Bangkok y hoy he venido aquí acerca del río a ver la puesta de sol. Mira los ovnis y las luces de colores. A ver si está con zoom o sin zoom. Ya decía yo que se veía muy cerca. Espera, que se vean las barquitas a ver si me acompañáis, que hay música, barquitas, sol, agua, ¿qué más queréis? Sí, ya está una banderita, si queréis. Mira. Ahí. Depende de cómo de la luz se ve más anaranjado. Esto es lo que yo veo. Sí, es más real. Más real. Más real. Así es más real. Me encanta la salida, las puestas de sol. La musiquita que nos acompaña. Imagínate, viendo estas imágenes, estás aquí, de vacaciones, con calorcito. La musiquita que nos acompaña. Gracias por ver el video. 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 Gracias.